Me quitaba las manos para Jesús Y del rovillo del viento rápido me llevo Me he hecho volar al cielo infinito Volar, oh, cantar, oh, oh Pero tú, me pinto de luz Me dice que estar en la su Vamo' Vino al alto, avino al alto, feliz, amando el trupado, amando el sol Y del paso me pudo, sale con el macho de mí Una música de un sol, doy de los sumos para mí Volare, oh, cantar, oh, oh ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy magnífico. Merci beaucoup. Francesca, Francesca. Merci beaucoup. Vous êtes merveilleux. Muy amables. No sé qué decir de otra cosa.